Música 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 Que onda chicos como estan bienvenidos a Música 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 este juego de sonido es diferente y tienes espada así que mejor voy a y el siguiente esto es sonido y el caballero negro acuérdense que bueno es el primer juego que voy a grabar para wii así que estoy feliz y si quieren que sigamos jugando esto no olviden que tenemos que llegar a los 20 likes en este vídeo para sacar un capítulo más ok o un episodio más entonces sin más y más que decir voy a hacer una partida a todo esto estoy grabando esto con estoy grabando esto con el open broadcaster realmente he tenido muchos problemas para grabar sin tener que hacer transmisiones creo que esta es la tercera la cuarta vez que grabo este mismo juego así que bueno primero que nada voy a opciones porque hay algunas cosillas me gusta jugar las cosas de sonic con las voces en japonés no sé por qué pero me gusta el puntero no está bien visualización a ver suave o nítida no veo la diferencia pongamos la nítida y emblema si vamos a hacer nuestro emblema aquí puedes elegir el marco relieve y color para crear tu propio emblema ya si no voy a hacer ah no pate no puedo apuntar con el mouse con el mouse con ese con el con el pajarito y lo que tenga Ahora sí, me salí, ¡ah!, ¿era este?, ¿sí?, ¿el cerros?, ¡comenzamos la metura!, era un día parcialmente nublado, con alta probabilidad de cráneos, de vaca y cuervos, ¡sí!, mientras una chica corría con el morgue que sigue al volcán, por el campo, no sé, ¿ traumatico? Oye, ¿por que me gusta la chica en japonés de este juego? jajaja Un multitude nacional, vamos a ver se joder. Cosas... ¡Muchillos! ¡Oh no! ¡Esta ha cerrado el pazo! El hermano se tiraba un motor en el casco ¡Oh no he cansado de leer nada! Este se debería ponerlo como lindo Y así fue como llega a Xovia al mundo y la salva ¿no? I... De obsigo al piso ¡Get it! Te ha gustado ver a Sonic de nuevo sin su pañuelo ni su cosa rara. ¡Eh! ¿Dónde estoy? Y con su típica voz clásica de Sonic. ¡Oh, saldete a los lujanos! ¡Perdona que me abroca llamar! ¡Me cuesta leer tus subtítulos, pero no importa! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! Me encanta porque hace ¡Eh! está con la boca cerrada. Como ¡Eh! Tratan de hacer ¡Eh! con la boca cerrada. ¡Eh! 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 No sé! ¡Ah, vale! ¡No te preocupes! ¡Si estoy acostumbrado a esto! ¡Mira, capa! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, si! Miradas western, please. ¡Ah! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MITże!!! ¡¡¡¡¡MITLE MIGUتSE!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡MITLE MIGUTIGA!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡MITLE MIGUTIGA!!! ¡Nooo! ¡Me jodó con tierra! ¡Nooo! ¡Nooo! Eran dos ¡Hmmm! ¡Ui! ¡¿Cómo que se ocurrió? ¡Imagando ya! Oh, los perseguiré. Dispersaos, sois los cielos, o como adquiridos, en cuanto lo encuentreis. ¡Dámelas! ¿Estás segura que se trata de la maga real? Las órdenes de los reyes son indiscutibles. ¡Sí, pero! Si la lealtad del rey no somos nada. ¿Por qué hablo como ese tío? Sí, pero... el rey ha cambiado. ¿Y este reino? ¿O no? Me acuerdo mucho del Knuckles Olaf, en español, y le ponía en esa base a Knuckles, por eso lo hice. Así que le queda bien. Entonces, a partir de ahora Knuckles va a hablar así. ¿Por qué me detuviste? Podría haberle vencido sin problemas. No lo entiendes. Nadie puede hacerme nada. ¿Por qué? Por palabra Excalibur. Excalibur. Un momento, ese nombre me suena algo. ¿De qué suena? Sí, es Excalibur de Fate Style Knight. Y... y la tipa es... ¡Ah, claro! Eso debe decir que... Eh, son primos, ¿o no? Estas tierras están bajos del dominio del Rey Kuro. ¡Wow! ¿De verdad? ¿Ese era el mismísimo rey? Las historias parecen distintas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya hablaremos por el camino! ¡Deja que me presentes! ¡Soy la madre de una cuesta a un mundo leer esa cosa! ¡Vámonos! ¡Sonic! 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 ¡Yay! Desafío... especial. Oh, llega el lago hermoso. Ok, voy para allá. ¿Vale? Volcar ya, ahora sí. ¡Vale! 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 Una cosa que siempre me ha gustado de todos los juegos de Sonic, por muy malos que sean después, en la música, y en la música de este juego. Cuenta la leyenda de que Sonic Team dijo de su chupo. Oigan, vamos a hacer una saga de juegos basados en historias antiguas del mundo. Hace que me sacaron dos. Y nunca me lo pudieron hacer. ¿Por qué? ¡Olla! ¡Puta! 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 ¿Cómo hago el combo? ¡Puta! Me falta tutoriales a parte, pero es bueno. Ta-ra-ra-ra-raa-tá-ta-ra-raa-raaa-raaa-raa-raaa-ra-raaa-raaa-raaa Won-w以及하시는 en el niño viiis OK A-ra-ra-ro-tá-ruh-rruh-ruh-rruh-rruh-rruh-rruh-run UUUhhh tengo... cosas Sistificar objetos... obtenidos es lo que yo voy a buscar Al hacerlo, el objeto irá... dando hito sin entrar y el número de puntos... beck bab 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 ZAAAY OK Tengo una bolsa que tiene un tarta de manzana y una galleta, mmm, como me dije, ¡yami! ¡Sigamos! ¡Sigamos! Y cayó bajo el embrujo del poder inmortal del que posee su vaina, se hizo inmortal y empezó a servir el diosada, y se hizo muy malo como el ser de los amigos, como si fuera una casa encantada, jeje, ese no me lo pierdo, sería como Halloween todo el año, puede que así, pero este paso no quedará nadie para disfrutarlo, espera, ¿conoces Halloween? ¿Quieres acabar con el rey antiguo? ¿No decías que eres un mortal? ¿Pero allá de ese lagrumpulmoso hay una espada sagrada? ¿Aquí tal la espada? O sea que vaya por ella, ahora mismo y ahora te la traigo, ¿veis? ¡Oh, espera, Sonic! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Wii! ¡Me voy! ¡Ya! ¡Listo! ¡Y como premio tengo transmisión, o sea, que buenos premios te dan! ¡Ah, me falta un herido! ¡Ah, me falta un herido! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah, me falta un herido! ¡Ah, me falta un herido! ¡Oh! ¡Ay, que paso ahí! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, quiero cortar todas las cosas! ¡Ah! Tengo mucho que entrenar aquí Lo bacana es que... Te juro que hay muchas cosas que sacar entonces, como que va en un... Como que va farmeando con un RPG ¡Ahhh! ¡No! ¡Falló! Creo que fallé, no sé. Si me preguntan cuál es la capturadora que tengo, es la Easy Cap 2.0, bastante baratita. ¡Cerdos! ¡Pobres cerditos! Y estaba tratando de... ¡Ay no! ¡Maté a un tipo! Estaba probando cuatro programas para grabar con esa capturadora y creo que el mejor es el Open Robcaster. ¡Muda! ¿Sabes lo que desaparecen? ¡Fuerza! ¡Ahhh! Tomamos todas las moceguitas. ¡No! ¡No los quería matar! ¡Ahhh! ¡Perdón! ¡Wiii! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Llega a la meta! ¿Esto? ¡Oh! ¡Te voy a presentar a un periódico mayor! ¡Con que pleno! ¡Mirá donde él se destellamos! ¡Nuestro dragón! ¡Nuestro dragón! ¡Nuestro dragón! ¡Nuestro dragón! ¡Nuestro dragón! ¡Nuestro dragón! ¡Todos quieren mi cuero no sé porqué! ¡No! ¡Ahhh! ¡Cabezazo! Tiene las tremendas garras, tiene un dragón y se tira con la... se golpea con la penejo. ¡Venga! Marillera ¡Bien Marillera! ¿Qué te ha patecido eso? ¿Has visto mi poder real? ¡UEY! Es un poder real ¡Dios míos! ¡Curarme en la gama de los que Diosurga es marino de D.S.U. ¡Tocaré un verdadero que vállate! ¡Gvere un verdadero que vaya! ¡Hanle llenos! ¡Taránle llenos! ¡Tú y mire! ¡Tú y mire! Oh, sí voy a comprobar algo esto no debería hacerlo pero quiero comprobar la medida de esto la pantalla porque creo que creo que me di la pata oh nunca he escuchado entero la cosa esta no puedo editar la escena mientras estoy grabando ah si si puedo oh cierto oh demonios oh no he cometido un error que me quita que mi error voy a corregir esto ahora es que como que me quedo desenfocado entonces debería tenerlo como asi ahi 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 no ahi listo ahora si ya esta mas claro ja ups quito los marcos y asi como queda mas lindo esto y todo por ese fragmentito de espacios de video ajá jaja tan taran taran tengo esa tartana y un funkillo que viene de narciso y una dona que pico Ahora, yo podría grabar todo esto de nuevo, pero me da lata, así que no. ¿Qué tiene que ser esta? No, es la otra, la del lado, la más chiquitita. ¿Estás preparado? ¿Preparado para qué? En fin, la verdad es que esto de ser siempre héroe me aburre, no sé. No te acaso de ver esa parte. Esta espada, esta espada. No sé cómo es Kalevon. Pero Kalevon, es un poco pudre. ¡Vaquerro! ¡Vaquerro! Eres tú el elegido, pero si eres un escolero. ¡Anda, ya que sabrás tú! Esa espada tiene su propia mente, ella elige a quien blando. Eres un poco bocasos para ser una espada. ¡Hm! ¡Vaya picarillo tan impertinente! ¡Prepárate bien! Te distraerás de que seas difícil. ¡Bueno! ¡Venga, profe! ¡A ver si haces un milagro! ¡Vamos! Tengo un reto para todo... Y que hablas profilizamente como Eggman en japonés. No sé por qué. No quiero riar. La que vieneёт. ¡No me viene el poder! Y ¡y tú! ¡Ya sí! ¡Vamos! ¡Me voy a alcanzar! ¡Vamos! ¡Misito! ¡No! ¡Que buena onda que me pega! ¡Misito! 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 ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Falle! ¡No! ¡Ah! ¡Me golpe una vez! ¡No! ¡Me costó muchas estrellas! ¡Coño! En fin... Ya lo voy a reintentar después Estabas pensando que... ...podría farmear en este juego en Twitch ...en el canal Si todo... ...todo lo que son los capítulos... ...lo grabo aquí ...y todo lo que es misiones secundarias... ...todo lo demás... ...y entrenamiento... ...lo podría hacer en el canal de Twitch... ...así que... ...es una doble oferta, chicos... ...si les interesa que sigan jugando esto... ...a ver... ...tengo... ...un follarte... ...perlas... ...y está de perlas... ...oporción apuntó por recoger hadas... ...sin... ...cuando... ...lo lleven puesta... ...pues una curativa... ...mhm... 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 ...poco hay la vainita para la espagota... ...pero eso no parece muy corto... ...esto no se acaba nunca... ...seguro que eres la espada sagrada? Eres tú el que no sabe pelear Mmm, tan patitipo caballero No mereces probar mi acero ¿Ves? Me da la razón a mí Esquipa tuya, si ni siquiera Ok, no sé qué pasa Oh, eres un tonto, eres un estúpido Tú no lo vas a Tú te espose a esa vaina Esa vaina, chico Entonces, ¿qué hacemos? Debemos averiguar cómo vencerá el poder de la vaina Preguntemos a su anterior dueña ¿Quién es? No muere, estaba del lago Te hablé de mí antes, estúpido Ok, ¿de qué esperamos? Vamos a verla No es tan fácil ¿Qué significa? Ya lo verás Adelante, el picaro Deja ya de decirle picaro Me llamo Sonic Dajaku Como quieras, a partir de ahora te llamaré El picaruelo Miren cómo te ignoro, abril atas Oh, sí Yey, otra misión Yey, otra misión Estela Vamos Ya, y esta es la última Porque después, si no, se hace muy largo Y bla, bla, bla A todo esto, este es el último nivel con manzanas Después, no hay más Oh, mira No Ah Me cuesta mucho manejar este Esta cosa, pero me encanta, por lo cual Oh, voy a intentar No golpearle a ningún tipo No, ya mate a uno No No Nada más hay Quiero romper eso antes de pasar Ahora sí jajajaja taratatara taratatara oh no me fue tan mal jejejeje nuevo vio adquirido tengo una caña de pescar atarta asartan eeudatalu hmm hmm tengo que hacer algo con esto canada de qué hablas y por qué te saliste de mi mano tengo caminar solo sabes tengo espada que camina como pie y eso y estoy hecho cuerpo eh si tiene que me es mala cada vez pescar mira que habla como te vea la dama del lago ¿Quién es el general? ¿Eso es un gentleman? ¡Gentlemen! ¡Vamos a buscar el herrero del castillo! ¡Tengo que estar presentable para ver la mano del nuevo! ¡Marina! ¿Qué vas a decir, Marina? ¿Marina o Marina? ¡Marina! ¡Marina! ¡Lucy! ¡Anna! ¡Marina! 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 ¡Vencerán! ¡Oh! ¡Si! ¡Chan chan! ¡Es el ciclo de la vida amiga! ¡Es de donde Perú! ¡A la ciudad me reconocerían! ¡Debo quedarme aquí a escondida! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Ya nos veremos! ¡Sí! ¡Que tengas buen viaje! ¡Adiós! ¡Chan chan! ¡Oh! ¡Si! ¡Tengo más música! ¡Nueva fase de batalla! ¡Nueva misión! ¡Ok! Esto todo completo aquí Tengo que venir de nuevo con el jefe porque me quedo muy fea esa estrella Y lo siguiente es ¡El castillo de Camelot! Pero esto lo vamos a ver en otro episodio Acuérdense chicos superemos los 20 likes para desbloquear el siguiente episodio de Sonic el Caballero Negro ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!